Música Que las tendencias a la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los conjuntos de discapacidad. Hace un minuto me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un médico con mucho dolor y violencia y decía que ella puede resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocer el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va bien a nuestro país.